Estamos acá en Camperos de la Doma con Seca Macedo, uno de los principales actores de estas jornadas que la verdad que nos han instruido muchísimo en diversas enseñanzas al caballo y todas las cosas que el caballo con su comportamiento nos muestra. Seca, bueno, yo ya te vi la vez pasada cuando estuviste con Polito acá. ¿Es tu primera experiencia con caballos de polo? Sí, ya vengo junto al Polito a un rato trabajando, pero es la primera experiencia con caballos de polo. Es una experiencia para mí fantástica y todo, encantado demasiado. ¿Y qué cosas, qué similitudes les ves con los caballos habituales criollos que has trabajado toda la vida y estos caballos, qué diferencias les encontraste? Las virtudes son caballos muy habilidosos, muy habilidosos, poner las patas, sensibilidad de boca, sensibilidad con las piernas, son las virtudes. Las diferencias son baseadas en las virtudes, porque creo que el caballo de polo me pareció bien más sensible que el criollo. El criollo tiene más paciencia, el caballo de polo tiene un poquito menos, por eso tenemos que trabajar un poco más cuidadoso. Y con respecto a la disciplina que siempre has hecho, que bueno, fuiste multicampeón de freno de oro y bueno, seguirás ganando alguno que otro freno de oro más seguramente, y toda esa disciplina del freno de oro, ¿y qué cosas tienen en común con lo de un caballo de polo? ¿Qué le encuentras en común y qué encuentras diferente también, no? Sí, lo que encuentras en común es que tienen que ser caballos bien domados, bien domados, que tienen buena boca, que tienen buen respeto. El freno de oro no tiene tanta velocidad final, como 60, 50, 60, 70 kilómetros por hora, tiene un caballo de polo. El criollo no tiene eso ni apago, pero tiene mucho improviso en la prueba, en el juego, en el juego de polo y la prueba del freno de oro se hace con mucho improviso. Y eso, si nosotros estamos con un caballo mal domado, mal embesado, cuando sacamos algún improviso, vamos a sacarlo malo. Entonces, para mí, las cosas parecidas, de freno y polo, son que necesitamos trabajar en alta velocidad, en baja velocidad, necesitamos tener un caballo que se recupere entre un chakra y otro rápido, por tanto, tiene que tener un buen temperamento. el freno entre una prueba y otra también, tiene que ser recuperado rápido entre una prueba y otra. Y para mí, la diferencia es que el freno tiene algunas pruebas que son predeterminadas, que tienen un estímulo. Disculpa. ¿Cuál es el problema? No, no, no. El freno hace una presión el tiempo todo, una velocidad, un polo de alto nivel, una presión el tiempo todo, con altísima velocidad, entonces pasa desde que el caballo puede pasar un poco en la voluntad y ahí tenemos que tener un poquito demasiado cuidado en trabajar un poco para atrás que trabajamos la cabeza el freno no necesita tanto y después otra otra consulta el freno de oro se da a determinada edad del caballo no es cierto no será o sea compiten hasta determinada edad o cualquier edad puede ser freno de oro no tiene un límite para abajo que son a partir de dos años y medio es caballos en estatística compiten entre 5 y 6 años y no tiene el límite arriba puede competir a telos no te pico te la mayoría compiten entre 8 7 8 y 10 años bueno bueno sé que te agradecemos mucho desde la asociación de criadores de caballo de polo y es un honor que te hayas venido a argentina a enseñarnos distintas disciplinas con el caballo que seguramente van a sumar a todo lo que es la doma de polo y la cría de polo que es lo que nosotros hacemos así que bienvenido a argentina y te esperaremos de vuelta para mí está siendo un honor estar acá y yo que tengo que agradecer por todo lo que están haciendo conmigo realmente es un sueño porque estoy viviendo aquí hoy bueno te veremos por la rueda de palermo no sé por qué tengo la final en agosto del freno de oro tengo que trabajar un poco en mi casa bueno muchas gracias por todo gracias a vos